No importa cuántas pruebas el diablo traerá, no importa las barreras que me pondrá Yo sé que Yasua me ayudará y todas las barreras se derrumbará El yom de hoy agradecido estoy porque me dio a ver su resplandor Y me hizo ver que solo no estoy porque ahora camino con el gran yo soy Y me hizo ver que solo no estoy porque we're never alone, amén Te he recibido, el diablo te ha perdido, que me había perdido, él era bienvenido En mi corazón tranquilo, pero a mi amigo te dejé dormido porque mi corazón tu amor era prohibido Aunque era humano todavía eras perecido por tu gran amor, que tú por mí has tenido A tus pies te perdido, te he arrepentido, tu pecados estás perdido Y ahora yo te pido que te pierdes conmigo, otra vez eras enemigo Otra vez me han sido la palabra ejercido, al diablo te perdido Y lo que he derribado, no soy mal de mi pasado, no hice nada, mambo No lo tengo atrapado, ven, bajote mis pies, porque ahora agradecidos a mi padre ya, ven No importa las barreras que me pondrá, no importa las barreras que me pondrá Yo sé que Yasua me ayudará y todas las barreras se derrumbará El yom de hoy agradecido estoy porque me dio a ver su resplandor Y me hizo ver que solo no estoy porque ahora camino con el gran yo soy No puedo olvidar, me has ayudado al dolor de que atrás en mi pasado Me has hecho caminar y todo me ha dado, yo que no le he llegado a mí Yo que estaré a tu lado, constantando y me estoy enocijando No importa lo dejando, tu palabra en el repertor Te dedicando, estoy jugando, estoy dedicando de tu amor, estoy hablado Y sus seres hechos, estamos adelantando, sigo caminando Sigo peleando como de niños, pero ahora los recuerdos Sigo exterminando, porque soy un malo yo, tu camino yo voy, hasta yo de hoy Tú siendo yo soy, al otro del mundo, testimonios, a los dos Métodos, a los dos, 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 a los dos Tenemos que ayudarlos y tenemos que engancharlos Y tenemos que engancharlos, que es el cual me dañajua para ir su tiempo A los dos, a las nuevas y a los dos, a los dos, a los dos No importa las barreras que me pondrá, yo sé que Yasua me ayudará Y todas las barreras que me prepararán, yo te voy a la vez y yo estoy Porque me dio a peso, resplandó, y me hizo ver, eso no estoy Porque ahora cambio, donde tanto soy Como miles de personasrolling, como muchos de ustedes Noалось si claro, que van a llevar al trabajo, siempre estamos Y los siguen. locos no, no, ustedes van a llevar al trabajo, sí No importa cuántas pruebas el diablo traerá, no importa las barreras que él me pondrá, yo sé que Yasúa me ayudará y todas las barreras él derrumbará. El yom de hoy agradecido estoy porque me dio a ver su resplandor y me hizo ver que solo no estoy porque ahora camino con el gran yo soy. Como les dije, solo no estamos, él siempre está ahí dotando en tu corazón para que de entrar no le impida esta entrada a nuestro salvador Yasúa, porque él te quiere ayudar y venirte a salvarte y amarte, solo no estamos y solo lo estoy porque ahora camino con el gran yo soy, amén.